El talento y la confianza juegan un papel importante en la vida de unos jóvenes amantes del básquetbol, por lo que hoy nos colocamos en nuestro cuadro de honor. El año pasado trajimos medalla de oro y de igual manera nos preparamos y entrenamos. Desde septiembre veníamos aquí a la duela del polifuncional y estuvimos entrenando. Y es que estos chicos han puesto su máxima dedicación que esta disciplina requiere. Todos vienen del interior del estado, son diferentes comunidades. Tenemos muchachos de Espita, de Ticul, de Tecash, de Oscuzcab, de Paraíso. Pues ellos han estado bien entrenando los fines de semana. A través del apoyo que sus padres les brindan llegan a entrenar aquí a la ciudad de Mérida para poder estar en la selección. Los que conforman el equipo son oriundos del interior del estado. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para lograr importantes triunfos. Nadie es de aquí de la ciudad de Mérida, todos venimos de lugares exteriores de acá. Entonces, venimos de Tishkokov, de Ticul, de diferentes lugares. Entonces, el sacrificio es de que sacrificábamos los fines de semana. Porque pues entre semana todos estudiamos y los fines de semana nos citan acá para entrenar. Y pues siento que el sacrificio de venir, viajar. Veníamos a las 8 de la noche, nos quitábamos de acá como a las 11, 12. Y pues teníamos que regresar a nuestros pueblos. Y pues siento que sí era algo cansado. Hoy tienen una nueva oportunidad como equipo de traer a casa por segunda ocasión la medalla de oro del Encuentro Nacional Indígena 2016. El mérito deportivo en conjunto 2016 forma parte de este equipo que hoy juega todo para alcanzar la victoria. Es un gusto ganar y ser campeones y representar al estado. Y tener muchos méritos. El motivo que los impulsa es una fórmula conjunta de talento, trabajo en equipo y ganas de salir adelante. Tanto para mí como para ellos es un orgullo representar al estado. Ya el año pasado pudimos vivir, ellos pudieron vivir la emoción de ser campeones nacionales. Quieren repetir, ya saben lo que es, ya saben a lo que van. Entonces este año van con mucho más motivación. Hacerle frente a la adversidad con espíritu y quebrantable es lo que el básquetbol les ha dejado y que los prepara para el juego más importante, el de la vida. Dignos merecedores de estar en el cuadro de honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!